Y se trata Vázquez, cuando se acaba el martillazo Carichivo Suárez. Se trata de Juninho que se barra en el último momento cuando Cristian Suárez... Y de primera intención regresa al balón y el esmánico para el chato Rodríguez. Quien de pierna derecha manda al centro, al manchón penal. La recuperación es de Tierra Espinosa, se equivocan Carlos de Riquisino. Haciendo la individual, el camisa número 30 en el centro del campo. Justo ahora, en el círculo central, Mancilla de pierna derecha cede para Álvarez. Damián, hace la individual, busca el centro del campo. Ahora lo consigue, tres cuartos de cancha. Cuidado, Mancilla con la pelota. Ya se mueve Álvarez de pierna derecha, va a sacar el betilla, subido de Zulva. ¡Gol! ¡Viva, salta, canta, baila! ¡Bol de equipo visitante de Sanzite! Y esto llega a todo por su área, prefiere reculado hacia el centro del campo. Mira el disparo de pierna, Zulva, cuidado de Sanzite. A un porte, Osvaldo Sánchez, manda al córner. El equipo de los Tigres volcaba hacia el frente, buscando el segundo. El 17, Salinas, se apoya con Carichino Suárez. Hace la individual, pero no parecía falta. Oribe Prata de pierna, Zulva, la pelota del traveseño. A un círculo peligro para los Tigres. Excelente estordazo. Porque Lobos avanza tres cuartos de campo al centro del mismo. Y el disparo de pierna derecha. ¡Bol de equipo! Carichino Suárez ahora ataca por el sector izquierdo y por la derecha. Y se da un porte, Santos. ¡No, increíble, Roja! Roja para el Chato, Rodríguez, una jugada. Ahí en los tres cuartos de campo. Vamos a ver qué pasa. Hace la ingresión Suárez, ahora en el vértice del área. Carichino Suárez hace el ingance, ya en el área. Cuidado, ¿qué hace? Carichino Suárez para campo. ¡Bol de un círculo de pierna, Zulva! En la distancia, prefiero dar un cambio de juego. Hay un hombre por el sector de la derecha que es en el niño. Otra vez nada se ha usido. Se han sido en los linderos del área. A ver si era el disparo, el disparo. Hay un hombre en el área pidiendo la pelota que es mi niegra. Se va a adelantar mi niegra. ¡Cuidado! No se va a dar la pelota que da la pelota ahí. ¡Qué maría! Es un niño. Hombre, se cayó una mano. Yo desde aquí, si la vi. Pero parece que no es deliberada. Perfecto. Gracias a la declaración de que el cepillo. Pues es la puniera, es la partida. Por la pronto ataca el equipo de Tigres. Con él han pulido, se mete al área. Dani Niño se cayó por ahí. Trató de engañar el árbitro, el árbitro dice. No, ni es engaño, ni es penalti, ni es gana. Se pilló la pelota. Se quitó la luna, no puede por el segundo. Excelente la cobertura de Torres Milo. La gente se escucha realmente desesperada. Y alcanza a escucharla por los micrófonos que tienen ustedes en campo, señores. Y la gente se escucha inclusive por la pelota. La presidia se desplazó el segundo. El señor Pelota. ¡En el centro se pilló! Ahora tiene este hombre que está pegando por el sector de la izquierda. Es cierto que la puede hacer el trabajo. Es el macar de las de ese tipo de hombre. No puede por el segundo. Es de desesperación. No puede por un guayal y la gente se le va. ¡Se acabó el partido! La gran final de ida. ¡Se ha ido, valga la redundancia! Santos, la punta, pierde en casa. Un gol por cero, oscuro. El panorama para el equipo garrero. ¿Se recuerdan algo? La noche es más oscura. Justo antes del amanecer. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Gracias.